como estan gente estamos aqui en un nuevo video para el canal esta vez se nos siria algo diferente como siempre ya saben pero hoy estamos ya saben bueno no saben porque no habian dicho les voy a mostrar lo que viene siendo toda mi habitación para que se den cuenta en donde hago los videos el nombre de verdad hago mi estudio y pues vamos a verlo empezamos el recorrido aqui es una mesa verdad de toy story 4 se dan cuenta porque ahi esta este como se llamaba no la cuchara forky forky la basura aqui esta mi laptop donde busco verdad información aqui esta mi cajita para verdad mi telefono la cajita de cargador de mi telefono que es blanco y negro y se dan cuenta ahi esta mi f de flipbook un poquito negro por todas partes porque esta es viejita y yo la pongo aqui aqui un sharpie mis audífonos mis audífonos que uso con la laptop no los uso con el telefono porque con el telefono uno uso unos mejores otros audífonos que son de mi hermano en mi lampara con la que grabo por la noche el cargador de la laptop el cargador del abanico allia tienes mi ropa mi ropa bla 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 mas ropa aqui donde pues la esta el televisor ahi el control que como si se pueden dar cuenta es un control roku osea el de televisores roku aqui hay el minion este perturbador ahi dice shell air bait con ninja turtles dos tweets dos twillers que no se crayolas un libro para colorear cockade de finance at freddy's y aqui pues la esta esto que es de mikey y verdad aqui hay unos jenga o unos dos carritos que mostraba en un video ahi esta lefty que mostraba en uno unos papeles ahi 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 atras esta un monopolio un operation y otra cosa aqui y este se llama pop up game aqui verdad tenemos bastantes juegos de mesa aqui unos platos ahi esto que les queria enseñar verdad es para los burtos pero tambien funciona para pegarlos lo que pasa es que le quitamos la pegatina y aqui tambien hay otro de superman que tambien le quitaron la pegatina tenemos uno de batman no se donde esta hay un peluche ahi esta soliman y ahi hay dos mas que no se si se ven pero hay un perrito y un tigre no se si se logran a ver pero ahi esta soliman si se ve entonces eh ropa sucia bla 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 el closet con dos jackets ahi estan los burtos este es el mio ese es el de mi hermano y ese es el de mi otro hermano el closet verdad adentro es donde hay magia porque les voy a enseñar que hay adentro ven eso son bombas no se si se lograra ver pero son bombas aqui hay un comic se llama amulet raso kibushi es como un comic de estos ahi hay dos peluches muchas peluches ah ah le quiero enseñar esto es una espada y que pasa ahi estan los no se ve ahi bueno como pueden ver ahi hay mis enséñaselos si ahi esos son mis zapatos estos son los de mi hermano y los de mi otro hermano ahi es una vuelta de las cartas que cantan ahi una cosa para las cities ahi estan los chavos alla se puede ver el guanteleta del infinito woody la llama de fortnite alla tres peluches que no se si se la van a ver de soca cola se la van a la para lavar y el de fortnite amigo apunta apunta la barra de decho no bueno y aqui verdad esta eh una cosa de avengers eh los dos carritos que les dije dos sillas verdad porque esta no va aqui se supone se supone que esta silla va aqui yo me siento ahi y alguien se sienta aqui ah y aqui esta mi cama donde duermo ah ah mi cama donde duermo ah es lo mejor esta cama es la mas bueno la mas suave que se podría decir porque me gusto lo veo aqui ahi esta mi hermano con su sabana aqui hay otra cama pero no les voy a enseñar alla como pueden ver alla estamos like year durmiendo jeje ahora mi hermano esta viendo roku que vas a ver hermano netflix vas a ver netflix eh netflix ah y yo estaba viendo ahorita antes de ver este video avengers endgame digo infinity war perdon y ahi esta chappie dragones carrera del borde chappie bla 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 muchas peliculas que vemos y aqui termina el recorri ah tambien les queria enseñar algo no se si se logra ver pero ahi hay un aire del piso y este aire esta muy frio ahora mismo enfria demasiado no ustedes no lo pueden sentir pero yo si esta muy frio que vas a ver esta viendo vueltro bueno hasta aqui el video de hoy espero que les haya gustado el video si les gusto dejenme un pulgar arriba y chau 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 suscríbete ahora por favor buscame en mi pagina de facebook que se la voy a dejar abajo aqui en la descripcion en la link de la descripcion le voy a dejar mi pagina de facebook y recuerden que hay otra oportunidad para que sean vicepresidentes en miniball head porque ya vieron un video de que me partieron la cara asi que bye